¿Qué pasa si el señor alcalde ha citado para el viernes 9 a la sesión de consejo para ver el tema del pedido de la vacancia que está solicitando esta ciudadana? Entonces el cuerpo de regidores obviamente tenemos que participar porque tenemos la obligación de hacerlo, entonces esperaremos los alegatos de ambas partes. Para ver cuáles son los fundamentos de hecho y derecho para permitirnos a nosotros tomar el mejor resolver y dilucidar en favor o en contra dependiendo los argumentos de ambas partes. Bueno, definitivamente hay normas que se tienen que cumplir. ¿Una ordenanza? Claro, es una ordenanza y la cual se pidió anteladamente de esto. Entonces también se ha visto en la última sesión donde se han presentado algunos reconocimientos y se incluyeron otros los cuales no tenían que verse. Entonces como les digo, en este caso vamos a tomar cartas en el asunto y vamos a ver un mejor resolver escuchando los fundamentos de hecho y de derecho de ambos letrados. Definitivamente acá esto no es un juego. Yo no puedo firmar un documento y después desistirme. En el caso de Regidor Guantané, por ejemplo, ha dicho que a pesar de haber firmado no irá ni con la suspensión ni con ningún tipo de vacancia, por ejemplo. Bueno, yo creo que ese tema ya es una opinión, una decisión personal de él, pero esto no es un juego. Si yo firmo un documento, tengo que respetar, si no, mejor no lo firmo. ¿No creen ustedes? Regidor, ¿ustedes en algún momento han aprobado algún adicional de las obras de los cinco parques donde se ha gastado más de un millón y medio adicionales a estas obras? No, no ha habido ninguna adenda a estas obras. Sobre esto también se ha pedido a través de la Comisión Investigadora de los Regidores, la Comisión de Fiscalización, la documentación sustentatoria de los parques, porque esa obra aún creo que todavía no ha sido entregada. Por eso es que la Comisión, presidida por el doctor Armando Bravo, ha pedido la documentación para nosotros poder tomar cartas en el asunto. No podemos hacerlo por simples conjeturas, sino con documentos probatorios para poder nosotros tomar las medidas correctivas del caso. Sin embargo, no hay penalidades, se recició una obra inconclusa, o sea, una serie de irregularidades que ameritan sanciones, señor Regidor. Definitivamente, hay bastantes irregularidades, montos bastante elevados, que por eso es que se está pidiendo la entrega de la documentación para poder ver y tomar cartas en el asunto. Bueno, no podemos saber eximirlo de responsabilidades de culpa, porque los expedientes técnicos son claros y concretos. Hay que ver, por eso la documentación, y no se puede estar haciendo adendas, incluyendo gastos posteriores, después de haber tenido un perfil, y en el perfil debe incluirse todo. No podemos hacerlo por partes. Gracias.